Un asesor del gobierno de total confianza de un ministro que traiciona a su país amañando comisiones en el peor momento de la pandemia. Un personaje llamativo que desde las sombras abre las puertas de ministerios y autonomías a una trama que facturó millones de euros. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en un tema al día, mascarillas. El turbio aliento de la corrupción. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo Podimo. Este puede ser el primer escándalo serio, el primer caso de corrupción que salpique la gestión del gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada en 2018. Habíamos conocido algún caso menor como el del diputado canario que se montó una red de sobornos a empresarios locales, aquello del Tito Berni, pero la bomba ha estallado en este caso más cerca. En el entorno directo de José Luis Ábalos, que ahora ya solo es diputado raso, pero que fue ministro y que fue secretario de organización del PSOE durante la pandemia. Para absolutamente todo, la mano derecha de Ábalos, no solo en el gobierno, sino ya de antes, era Coldo García. Coldo García es alguien muy peculiar. Antiguo portero de prostíbulo, llegó a ser gran asesor del ministerio con más presupuesto del gobierno. Es de esos personajes secundarios que se fraguan en la política local, donde el más útil no es siempre el más listo, sino el más entregado, el más leal, el que mejor te puede proteger. Ahora profundizaremos en el quién, pero primero vamos a entender mejor el qué, y ese qué está relacionado de nuevo con las mascarillas. Vamos a la puerta de la Audiencia Nacional. Pedro Águeda, compañero. Hola, ¿qué tal? Coldo García ha sido detenido como miembro clave de una red para el cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte de su ministerio y de otras administraciones. Por lo que sabemos hasta ahora, Pedro, ¿cómo lo hacían? Coldo García, por lo que sabemos hasta ahora, utilizaba el cargo de asesor de Ábalos, consejero en Renfe, para utilizar esa influencia y colocar en un momento de máxima necesidad, por la pandemia de productos sanitarios para proteger a los funcionarios, de puertos, de Renfe, del Ministerio del Interior también, pues una empresa que sin experiencia dio un auténtico pelotazo, más de uno. Coldo puso en contacto, según sabemos por la investigación hasta ahora, a esa empresa con las distintas instituciones públicas que desembolsaron hasta 53 millones de euros, los 53 millones de euros que tuvo de ingresos la empresa Soluciones de Gestión en 2020, frente a los cero euros que había tenido en 2019. Y, Pedro, ¿qué sabemos de la empresa que importaba las mascarillas? Soluciones de Gestión es una empresa que tenía un historial de asesoría, de asesoría en proyectos de desarrollo en África, pero que no tenían ninguna relación con la importación de productos sanitarios o con el comercio asiático, que fue el principal abastecedor de material de protección en la pandemia, en aquellos momentos tan dramáticos donde tener una mascarilla te podía salvar la vida. En esa sociedad hay varios empresarios relacionados. Uno de ellos está hoy aquí con Coldo, ha sido detenido por su relevancia en la trama, no interrogado y puesto en libertad, sino que ha llegado en un furgón policial. Es Víctor de Aldama, es un empresario presidente del Zamora Club de Fútbol, con experiencia en otros ámbitos, pero no en el sector sanitario ni en el sector asiático. Parece ser que se habría concertado con Coldo García para colocar estos productos con sobreprecios, con comisiones y por eso han sido citados por tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La redada de detenciones ha abarcado varias ciudades españolas. ¿A quién más tenemos entre los detenidos? La lista de detenidos es muy amplia. Son 20 detenidos por la Guardia Civil, si bien, como decíamos, solo cuatro han sido trasladados de dependencias policiales al juzgado para prestar declaración. Son los cuatro con los que identifica la investigación una mayor relevancia en la trama. Son Coldo García, como hemos dicho, el asesor de Ábalos, Joseba García, su hermano, una persona que tiene una pequeña empresa de reformas y que, según hemos publicado en el diario .es, habría hecho ingresos de dinero, periódicos, efectivos a las cuentas de Coldo en una presunta operación de blanqueo que se está también investigando. Tenemos, por otra parte, al empresario Víctor de Aldama, clave en la empresa que se lleva las adjudicaciones de la Administración, y un empresario vasco para el que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares y que tendría una participación más tangencial. Joseba García no es el único familiar de Coldo que ha sido detenido, aunque no ha sido puesto a disposición judicial. También está su esposa, Patricia Uriz, Hay que recordar que lo que ha identificado la investigación es que, después de las adjudicaciones, después de los supuestos pelotazos y comisiones, el matrimonio ha adquirido hasta tres propiedades en la costa de Levante en un incremento patrimonial que a la Fiscalía Anticorrupción le ha llamado poderosamente la atención y que creen que procede del cobro de comisiones. La esposa de Coldo García, por cierto, también terminó trabajando en el Ministerio de Fomento de Transportes cuando Avalos era ministro. La última pregunta, Pedro, por tu experiencia y por las sensaciones que tienes al hablar con tus fuentes. ¿Cómo de grande, cómo de grave es este caso? Tenemos una cifra que es clara y que es constatable que son los 53 millones de euros que facturó una empresa que no tenía actividad en contratos con la Administración Pública. A partir de ahora hay que determinar cuánto se fue en comisiones y qué sobreprecio se aplicó a los productos. A nosotros nos dicen que, a diferencia, por ejemplo, del caso de las mascarillas en Madrid, no hay productos defectuosos, pero para que haya comisiones tienen que haberse inflado artificialmente esos precios y hay que ver el tráfico de influencias. Si el Ministerio de Fomento, Renfe y Adip, pertenecientes a ese ministerio, si el Ministerio del Interior firmaron adjudicaciones con una empresa porque se las llevó un asesor del ministro, ese puede haber producido un delito. Fijaos si es relevante el asunto que los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, se personaron en la sede del Ministerio del Interior, como adelantamos en el diario .es, el miércoles por la tarde, para tomar declaración nada más y nada menos al que es su máximo responsable político, el secretario de Estado de Seguridad, el máximo coordinador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Allí en un despacho, como testigo, eso sí, porque no está investigado, pero sí pone su firma. En los contratos investigados le tomaron declaración a él y a su mano derecha, al director general de Estudios y Cooperación. Pedro Agueda, compañero de Investigación del Diario .es, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Dejamos la audiencia nacional, vamos a la redacción del Diario .es, saludo a mi compañero director adjunto del Diario .es, José Precedo. Hola, José. ¿Qué tal, Juanlu? Coldo García no es un desconocido en los circuitos de la política. No, era una persona de esas que siempre están por ahí, al lado, que no comparecen en el Congreso, que no dan explicaciones públicas, pero que sabes que está. Y se sabía más por lo llamativa de su trayectoria, esto de que hubiese sido a Escolari, portero de prostíbulo, guarda de seguridad, que tuviese una condena por agresión y que al mismo tiempo le indultase el gobierno de José María Aznar, luego pasa a ser chofer, militante del PSOE de Navarra, escolta o algo parecido, asistente, no se sabe muy bien, de Ábalos. Ábalos lo ha definido en las últimas horas como un asistente personal. Estaba un poco molesto con que se le llamase mano derecha, mano derecha política, lo que se dice política, de las políticas que se lleva a cabo en el Ministerio de Fomento. No era, pero era un asistente de la máxima confianza que estaba siempre a su lado. Y como suele pasar con estas personas que están ahí en la sombra, al final sucede que se le colocan algunos puestos, puestos que son algunos retribuidos, algunos se le pagan dietas, como asesor en Fomento, consejero en Renfe, que desde luego no parecía el perfil más indicado para que Coldo estuviese ahí. Ábalos es ahora un diputado raso, preside alguna comisión en el Congreso. En los pasillos del Congreso precisamente le pilló la noticia a Ábalos. Dice que él no sabía nada. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. No tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. José Ábalos dice que, siendo ministro, su persona de máxima confianza, su mano derecha, si hacía cosas, él no se enteraba. Ábalos lo que ha hecho es extrañarse mucho, negarlo todo, decir que no era una persona de su máxima confianza en lo político, o sea, que no era su mano derecha en el ministerio, por entendernos, no era secretario de Estado, no era un director general, y que además él, el propio Koldo, había hablado con él contándole que necesitaba volver a trabajar, volver a la vida, digamos, laboral, y que no tenía una vida extravagante de lujos y de mucho gasto. Él dice que todo le ha pillado por sorpresa. No hay elementos de momento para desmentir esto, pero es lo que dice cada político cuando está ya un escándalo en su círculo más cercano. Hay un detalle cronológico en el que todos nos hemos detenido. Ábalos fue fulminado, por sorpresa, como ministro y como secretario de organización también, en una remodelación del gobierno que hizo Pedro Sánchez ya bastante después de lo peor de la pandemia. No trascendieron muchas razones para ese cese. Hubo muchas especulaciones. Incluso el propio Ábalos, en el programa Más vale tarde de la Sexta, dijo que a él Sánchez no le había explicado las razones de su cese. Yo creo que el presidente como tal, en su margen de distracionalidad que tiene para nombrar los ministros, lógicamente hace las composiciones que estima pertinentes. Hay cuestiones que realmente yo, al menos así soy, ni pregunto muchas veces. Al estallar este escándalo, el que nos ocupa hoy, los periodistas inmediatamente hemos pensado, bueno, a ver si Pedro Sánchez echó a Ábalos al sospechar que había algo turbio en su ministerio. Dice Pedro Sánchez que no fue por eso. Eso significaría que yo lo sé. Y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. José, bueno, eso dice Pedro Sánchez. Hay un aspecto que reforzaría esa tesis de que no le echó por esto y es que con el tiempo le acabó recuperando a Ábalos para las listas electorales del 23 de julio. Sí, y yo creo que que lo diga el presidente es un elemento, pero también se puede dudar y creo que la obligación de todo periodista es hacerlo. Hay algunos indicios que no casan mucho con el hecho de que el presidente le expulsase del gobierno por esto y es básicamente si realmente sabía que algo de esto podía pasar. ¿Por qué vuelve a las listas del Congreso en el PSOE? Si es un escándalo que de estallar y de tener pistas de que puede estallar iba a salpicar de alguna manera otra al partido y al propio gobierno. Y luego hay algún indicio más porque Ábalos no fue el único que cayó. Cayó meses después también Adriana Lastra, de su puesto de número 2 o número 3 en el partido. Todo coincidió además con la vuelta a la primera línea de antiguos colaboradores de Sánchez, de los que se había distanciado en 2018, como Óscar López y Antonio Hernando. Da la sensación de que en aquel momento Sánchez estaba recomponiendo un poco su equipo y que las salidas de Ábalos, Lastra y otros, tenían más que ver con esto que con que en realidad el presidente sospechase que había un escándalo de esta magnitud y que lo hubiera relevado del Consejo de Ministros por esa razón. Toda esta trama se aprovechó de un momento de urgencia nacional, de sufrimiento nacional. Esta trama explotó económicamente nuestro miedo, nuestro dolor, la desesperación de las administraciones y no es la primera vez que lo vemos. Como aquellos que se definían como brokers de las materias primas. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Como broker de materias primas. ¿Broker de materias primas? Sí. ¿De qué materia? ¿De venta? Pues minería, alimentación, carne, pollo, cerdo. Muy bien. Eran Luis Medina y Antonio Luceño que están pendientes de juicio por estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario también en los peores días de la COVID. A pesar de que el punto de contacto entre los estafadores y el Ayuntamiento en aquel caso era el primo del alcalde, Martínez Almeida, la justicia consideró que el gobierno municipal era víctima de la estafa y no la parte corrupta de la trama. Más sonado políticamente fue este otro escándalo. Pregunté a mi hermano que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regulado. Regulado ante hacienda y declarado. El hermano de Isabel Díaz Ayuso cobrando comisiones por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esto era un problema? Lo explicó muy bien Pablo Casado. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. José, con todo lo que el Partido Socialista, el gobierno ha dicho sobre los escándalos de las mascarillas que afectaban al Partido Popular, que surja un escándalo así dentro del ministerio, con contratos también parecen canarias en Baleares, aunque la responsabilidad se limite, ya veremos, a un asesor corrupto. Es un palo político para el gobierno. Sí, es un palo para el PSOE, que además llega un mal momento para el gobierno, con inestabilidad, tras la derrota sin paliativos en Galicia, sin saber qué va a pasar con la ley de amnistía y también por la hemeroteca, porque el PSOE, no solo el PSOE, también otros partidos fueron muy duros con el escándalo de las mascarillas del hermano de Ayuso, incluso el líder del PP, como hemos escuchado, que hizo esa pregunta pertinente, que lo sigue siendo en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso y en el caso de cualquier persona que esté cerca de un cargo político, que si cuando morían esas 700 personas era entendible que una persona cercana a la presidenta o ahora al ministro se llevase este dinero en comisiones. Es una pregunta que le costó el cargo a Casado. El presidente del gobierno ha dicho ahora que desconoce todo de este asunto, no es su hermano, desde luego, pero el que tiene que dar muchas explicaciones es Sábalos. Si lo sabía, por supuesto, y tendrá que dimitir. Y si no lo sabía, porque hay muchos indicios desde hace tiempo, pero más ahora, de que esta persona no era la más indicada para colocar en el puesto en el que estaba. No solo en los consejos asesores, sino para estar en el día a día y tan cerca de la vida de un ministro. José Precedo, director adjunto del diario punto es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte uno de nuestros estrenos. Se llama Gente Muerta y repasamos las vidas de personajes que nos siguen fascinando años o incluso siglos después de su muerte. Y lo hacemos con historiadores e historiadoras y con un puntito de humor que nunca viene mal. Es un tío que saldría viajeros. Se despediría. Hasta luego, callejero. Y luego les apuñalaría. A vosotros sí, vosotros sois los buenos, tal. Y luego les roba la cámara. Sería el Ramón de Pitis del siglo XVII. Ramón de la Piazza Navona. Te recibe sin camiseta. Sí, pasad, pasad. Bueno, aquí pinto yo mi cuadro. Aquí está mi chiquillo. Es que se nos ha ido la luz y... Así sería. Así sería Caravaggio. Guau, en el equipo de Caravaggio, eh, para siempre. Y recuerda que ahora tenemos una oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del diario punto es y Podimo. Solo si entras en el diario punto es barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario punto es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario punto es. En el diario punto es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. El lunes, otro tema.